Humberto Ortega ingresa al hospital militar en estado crítico, según información oficial del centro hospitalario. Sin embargo, fuentes cercanas a la dictadura afirman de que el general en retiro ya ha fallecido. La tarde de este domingo se conoció del ingreso al hospital militar del general y exjefe del ejército de Nicaragua, Humberto Ortega, hermano del dictador Daniel Ortega. En el comunicado, las autoridades de dicho hospital han indicado de que el general en retiro fue ingresado al área de terapia intensiva por deterioro cardíaco y respiratorio. Recordemos que el general en retiro se encontraba aislado desde el pasado mes de mayo, después de que saliera a la luz una entrevista con el medio argentino Infobae, donde expresó su escepticismo sobre la capacidad del círculo cercano de Daniel Ortega para mantenerse en el poder sin su liderazgo. Posterior a esto, el 19 de mayo por la noche, un contingente policial rodeó la casa del general en retiro Humberto Ortega, hermano del autócrata sandinista Daniel Ortega. Los oficiales que entraron en la vivienda ubicada en carretera a Masaya quitaron al general sus celulares, computadoras y le amenazaron con asistir a un citatorio policial en la sede de la Policía Nacional. El pasado 9 de junio, fuentes vinculadas a la familia de Ortega Saavedra demandaron atención especializada por parte de su médico del hospital privado Vivian Pelas, donde fue intervenido quirúrgicamente hace varios meses. Sin embargo, bajo el régimen de arresto domiciliario, se le impuso un control de médicos del MINSA, que únicamente le toman la presión. Además de su insuficiencia coronaria, Ortega Saavedra padece otras enfermedades, como llagas en sus piernas provocadas por problemas circulatorios que requieren cuidado especializado. Las fuentes del hospital militar revelaron que Ortega Saavedra fue ingresado solo al centro hospitalario. Sin la compañía de su pareja, Angélica, quien lo ha estado apoyando en su casa, también bajó arresto domiciliario.